Yo ya tengo 25 años de servicio y es la primera vez que no me pagan. Y sí es cierto, es un delito porque ya lo trabajamos y nos tienen que pagar nuestro salario. Lo que queremos es que nos informen, que nos digan qué es lo que está pasando. Y es lo que estamos esperando, esa información.